Atención Jumbo, con la multitudinaria participación de los colegios y algunos funcionarios públicos encabezados por el alcalde Fernando David Murguitio, la concejal Solange el Nieto y el diputado Carlos Bejarano, se llevó a cabo una marcha de protesta en contra del maltrato infantil. ¿Cuál es tu nombre? Selene. ¿Selene, qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil se trata sobre los papás que le dan mucha violencia a los niños. ¿Usted considera que hoy en día se maltrata mucho a los niños o no? Sí. ¿Cuál puede ser el futuro de un niño maltratado? La violencia. La violencia. ¿De qué colegio viene? La Antonia Santos. Antonia Santos. A ver, ¿cuál es tu nombre? Jimena Osorio. Jimena, ¿conoces de pronto algún caso de maltrato infantil? Sí. Pues yo he tenido muchas amigas que han sufrido porque sus padres llegan borrachos a la casa, toman mucho, se drogan, entonces las personas se van creando la idea de que eso es lo bueno para la humanidad. Doctora Ana María Benítez. Doctora Ana María Benítez, ¿se conoce mucho o usted puede ilumbrar si hay mucho maltrato infantil, no solo en Yumbo, en el Valle y en Colombia? Bueno, definitivamente las cifras de maltrato infantil se han incrementado, sobre todo en este primer semestre del año 2013, se han encontrado 3.600 denuncias solamente de abuso sexual infantil, entonces de ahí no más podemos revisar cuántos niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados desde sus propias casas. ¿Podríamos decir, es una estadística pareja, o sea, o hay más sobre las niñas o más sobre los niños del maltrato? Bueno, las estadísticas muestras que son las niñas las más maltratadas. ¿Por abuso sexual? Por abuso sexual infantil, sí. ¿Cuáles son los más cercanos, los que son más allegados a maltratar a las niñas? Los padres definitivamente están, pues, como en la casa, desde la casa, los cuidadores, los padres, donde hay poca tolerancia hacia sus niños, donde no hay unas adecuadas, digamos, formas de educarlos y de arrependerlos, sino que a veces accedemos al maltrato físico, o también cuando hablamos de maltrato psicológico, que se descalifican a los niños, eres un bruto, no sirves para nada, qué desgracia haberte tenido. Y cuando nosotros crecemos y nos están diciendo esas cosas, las personas en las cuales nosotros creemos, las personas que nosotros amamos, pues, seguramente no lo vamos a creer. Y eso seguramente nos va a afectar el resto de nuestras vidas. Doctora, un mensaje para los padres de familia, para que cuiden a sus niños. Yo pienso que más un mensaje, antes de terminar, a mí me gustaría terminar de hablar de las otras formas de maltrato infantil, hablamos de maltrato físico, ahora hablamos de abuso sexual infantil, maltrato psicológico, maltrato por negligencia, que es un maltrato que se presenta bastante, pero la gente desconoce, que es cuando no les brindamos la educación a los niños, el acceso a la educación, a la salud, cuando no les brindamos los cuidados necesarios de nuestras casas, cuando no les damos la alimentación necesaria. Entonces es importante que las personas conozcan que existe, que eso es una forma de maltrato y que también se puede denunciar. También me gustaría dejarles el número de denuncia, porque es que definitivamente tenemos que dejar de ser ajenos a todas estas formas de maltrato. A veces decimos, no, es el vecino, entonces no, no vamos a hacer nada, nos da pena, de pronto nos vamos a meter en problemas, pero la protección de nuestros niños es responsabilidad de todos. La línea es 01-8091-8080, esa es la línea nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El mensaje pues para terminar para todos los padres es, eduquemos a nuestros hijos con amor, que sea nuestro núcleo familiar, un núcleo de amor, respeto y cariño, y que sobre todo desde ahí es donde se fundamentan esas bases sólidas para que seamos personas de bien. Una pregunta, Biaquia, ¿por qué de negro todos los que están participando en esta marcha? Bueno, la idea es que vamos a enterrar hoy el maltrato infantil aquí en el municipio de Yumbo, hoy vamos a partir la historia, digámoslo de esta manera, hoy vamos a crear sensibilidad ante toda la comunidad yumbeña, ante nuestros niños, para que ellos conozcan estas formas de maltrato, para que ellos mismos se hagan respetar y por supuesto para que los padres también aprendan que hay que educar con amor. Andrés, ¿hay más maltrato infantil hacia la niña o hacia los niños? Mira que eso es general, eso es igual, tanto maltrato como físico, psicológico, todo lo hay, ese tipo de maltrato existe, y la idea de lo que estamos haciendo el día de hoy es evitar no más maltrato, que la gente se concientice de nuestros alrededores que no puede haber más maltrato, que sepan qué es y de qué estamos haciendo el día de hoy en nuestro municipio, y que todo el mundo se entere de que los niños tienen un presente y tienen un futuro en nuestro municipio de Yumbo. Muchas gracias. Viviana Bamón, qué agradable verla a usted aquí en esta marcha contra el maltrato infantil. ¿Qué le dice a usted estar aquí con todos estos jovencitos y jovencitas que están protestando? Pues no, maravilloso, Giovanni, muchas gracias, gracias a todos por estar acá, la participación de toda la comunidad yumbeña es espectacular, hemos visto los resultados, la gente se ha dispuesto pues para venir a congregarse, venir a marchar en contra del maltrato infantil, nos está afectando demasiado, y eso es lo que es bonito ver, que todo el mundo está aportando su granito de arena pues para que esto se solucione, para que ya no se vea más y no seamos víctimas todos y seamos afectados todos por esta causa tan deteriorada. ¿Usted como patrullera, qué casos que usted recuerde así terribles que la hayan conmovido y que usted diga hay que trabajar y hay que hacer algo para ayudar a la niñez? A mí los casos que más me recuerdan es sobre el maltrato físico, hemos encontrado esas secuelas físicas, lastimadas las personas, los niños en especial, han sido niñas, de pronto por quemaduras, por chapas de correa, cosas que se vean a simple vista la del maltrato físico que los padres le dan, porque no se controlan, porque se dejan llevar de esta ira, de esta ocasión, de que el hijo le dice no me duele, entonces le sigue pegando y le sigue pegando porque tiene que dolerle, entonces es ahí cuando llegan al maltrato, eso es lo que se quiere aquí, dar a entender al papá que no es que se le haya acabado la autoridad de reprender a su hijo, porque es su hijo y esa es su autoridad como padre, reprenderlo, deformarlo, si tiene que mostrarle nuevamente la correa y hacerle saber que él es la autoridad, pues que eso no se puede perder, pero entonces que no se le vaya la mano con el maltrato, el maltrato no solamente es físico, que recordemos que es un maltrato también psicológico y verbal, las palabras reprimen el pensamiento de las personas y asimismo el psicológico, cuando se le dice a la persona que no es nadie, que no sirve para nada y que no ocupa un lugar en el mundo, eso es un tipo de maltrato físico, el verbal y también el psicológico. ¿Cuáles corren más peligro, es el maltratado, la niña o los niños? En este momento tenemos una tasa en cuanto a las niñas, las niñas son las que más han estado como víctimas de ese maltrato, en especial del físico y el psicológico es el que le sigue y por último el verbal. Entonces finalmente un consejo para estos padres de familia para que cuiden a sus hijos. Yo les doy una invitación, aparte de darles un consejo, les hago una gran invitación a todos los padres de familia y es que no desistamos por esta formación de los niños, de los niños y niñas, sus hijos, que son de ustedes, que también hacen parte de nuestra comunidad y de nosotros como Estado, no somos indiferentes ante esta causa y por eso estamos aquí luchando como se pueden dar cuenta, estamos luchando porque esto se termine, porque ya no se vea más. Les pido encarecidamente que no se dejen llevar de esa ira, que busquen las maneras, los métodos de poder corregir a sus hijos sin tener que llegar a la violencia. Doctor Jorge Collazos, secuelas que pueden quedar en un niño maltratado. En un niño maltratado pueden quedar muchas secuelas, entre ellas ser un adulto frustrado, una persona con consecuencias de vida traumáticas que van a generar problemas para la sociedad. Los padres de familia, en algunos casos, están conscientes de saber hasta qué punto se debe castigar y hasta qué punto, o sea, poner un parámetro hasta dónde hay que llegar. Es necesario que conozcan de toda la dinámica de las pautas de crianza. Son padres que tal vez han llevado cadenas, cadenas que durante la vida han soportado desde niños y la idea es decir no más, romper, romper las cadenas y decir acá estoy como papá, como papá que quiero, que amo, que consiento y que brindo amor a mi hijo. Entonces un mensaje finalmente para los niños que puedan vernos por esta cámara y que han sido maltratados. El mensaje está en que comenten a un adulto, comenten las circunstancias que están atravesando y para los padres sobre todo decir no más, basta ya con el maltrato, basta ya contra las consecuencias negativas que podemos generar en el presente y proyectar para el futuro de un adulto. Para ser en ese yumbo, doctor Bejarano, mande un mensaje a estos padres de familia que de alguna manera se exceden en los castigos hacia los hijos. El mensaje es muy claro, los hijos son una bendición de Dios, hay que protegerlos, hay que educarlos, hay que brindarles una calidad de vida. Los hijos son la sangre de uno, son el futuro de un país y yo creo que esos puntos son positivos y vuelvo y repito, son una bendición de Dios ante todo. En las diferentes opiniones que hemos tomado aquí de la gente que está asistiendo, psicólogos, dice que hay mayor maltrato hacia las niñas. ¿Cómo ve usted eso, doctor Bejarano? La mujer es más vulnerable en todo el sentido y creo que las niñas son más maltratadas dentro de unas familias y sobre todo porque no hay una educación, no hay una pegagodía y no hay un apoyo institucional hacia la comunidad, hacia las familias. Pero hoy en día, con esta marcha, con la iniciativa que tenía Ana María, con su fundación, creo que es un punto positivo y es darle ejemplo al Estado, es darle ejemplo a mucha gente que se puede, que se puede trabajar temas importantes educativos, que se pueda sacar adelante programas tan importantes para la niñez, para la juventud y para el adulto mayor también. Perdón que lo interrumpamos, señor alcalde. ¿Cómo ve usted esta masiva participación de la gente en esta marcha en contra del maltrato infantil? Bueno, es una clara expresión de muchos ciudadanos y ciudadanas que están manifestando su inconformidad contra el maltrato infantil. Nosotros hemos logrado en esta administración estimular la denuncia contra los diferentes tipos de maltrato y han aumentado porque han generado la confianza de decirlo, pero eso obviamente prende alarmas porque hoy nuestros niños y niñas están siendo vulnerados de muchas maneras y queremos que este tipo de expresiones sensibilizar a la comunidad, sensibilizarlos para que uno no toleremos el maltrato, ninguno de los tipos de maltrato y podamos nosotros volver a Yumbo, un municipio libre de maltrato infantil. Nuestros niños y niñas son el gran tesoro de nuestro municipio, por eso no se puede permitir que se les siga maltratando, se les siga destruyendo y se les siga abusando. Esta manifestación de hoy simboliza un rechazo contundente al maltrato infantil. Esta fundación que promovió esta actividad es la que más le ha tocado vivir permanentemente porque maneja el hogar del paso, los abusos permanentes que sufren nuestros niños y niñas y es preocupante y por eso estamos desde todos los frentes organizando para que podamos eliminar el maltrato infantil de Yumbo y eso es lo que estamos promoviendo con esta dinámica. ¿Qué preocupante, señor alcalde, que dicen que hay más maltrato hacia las niñas que hacia los niños? Bueno, es que las niñas son más vulnerables y hay un tipo de maltrato y de abuso, que es el abuso sexual o el maltrato sexual y por supuesto se da más hacia niñas que hacia otro, pues hacia los niños o que los niños también son víctimas. Entonces, don Ángel, por aquí la vemos marchando contra el maltrato infantil, ¿cómo se maneja la estadística aquí en el municipio? ¿Hay mucho maltrato? Pues desafortunadamente sí, también tenemos que sopesar que afortunadamente tenemos personas como Ana María, quien dirige la fundación Lazo de Amador por Colombia, que está intentando equilibrar la balanza con su equipo de trabajo, haciendo algo muy significativo por los niños, son personas que les preocupa y tienen mucha sensibilidad y manifiestan a través de este tipo de eventos como intentando tocar la sensibilidad de las personas para que se comprometan a que cuidar a los niños, protegerlos, es una tarea de todos. Dicen que hay más maltrato hacia las niñas que hacia los niños. Desafortunadamente las estadísticas dicen eso, de pronto las niñas son un poco más vulnerables, digamos que es algo que se ha detectado, pero se intenta también hacer que eso no pase, obviamente ni los niños tampoco, pero desafortunadamente pues las niñas tienen una vulnerabilidad particular por de pronto por su timidez, más porque son más fácil de ser susceptibles de maltrato por parte de los padres, ¿no? Entonces en ese caso lo que ellos intentan acá es hacer un trabajo mancomunado, donde la sociedad, la administración y la fundación se unen para que las personas entiendan que a los niños hay que cuidarlos y que son el futuro indiscutiblemente. Muchas gracias doctora y le dejamos que siga con su marcha. A ustedes muchas gracias, que siempre están presentes registrando este tipo de situaciones que llaman la atención a las personas para que nos comprometamos en cosas positivas. Gracias.